Nos vamos ahí con nuestro querido amigo Willy Quiroz, que está ahí en el Museo de River Play. ¡Hola, Willy! ¡Hola, Willy! Exactamente, Dani, acá estamos en el Museo River, ya con la muestra de fondo, esta muestra de arte más fútbol que te había mencionado. No, me matás, me matás. Mi papá no me quiso llevar a ese partido, Willy. Mi papá no me quiso llevar a ese partido en Mar del Plata. ¿No te das cuenta? Me perdí la chilena de Francescoli. La chilena de Francescoli, exactamente. Pero hay un montón de obras, son 22 artistas que presentan sus obras, las obras se pueden adquirir, se pueden ver online, y además, obviamente, en el Museo están presenciadas hasta el 5 de septiembre. La muestra forma parte de las actividades que hace la Fundación River, una fundación que es autónoma del club y que se propone pregonar los valores del deporte, los valores en este caso del fútbol, pero del deporte en general, acercarlos a los clubes, que los clubes de barrio sean el nexo entre personas en situación de vulnerabilidad y justamente los clubes. Que los clubes sean ese nexo entre las personas y el deporte, que pregonen por esos valores. De hecho, acaba de terminar un concurso para el que los clubes se pueden anotar en la Fundación River y pueden poner un poco sus pretensiones, lo que necesitan, y la Fundación River los va a ayudar. Pero todos estos detalles los va a dar Lucrecia Ricci, que es la responsable de desarrollo institucional de la Fundación River y está acá con nosotros. Lucrecia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Willy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bueno, veíamos recién la muestra. La chilena de Lenzo es bien representativa de esta muestra, una obra que tiene muchos artistas y tiene muchas exposiciones que está disponible hasta el 5 de septiembre, ¿no?, acá en el museo. Así es. Bueno, la muestra participaron 22 artistas. Esta es la tercera edición que hacemos de Más Arte, Más Fútbol. Es una exposición y venta de obras de arte a beneficio de la Fundación. Como decías vos, Fundación River es autónoma, así que nosotros generamos este tipo de eventos para financiar nuestros programas. Ahí está. La Fundación River, que decía, tiene un poquito de esto de acercar a los chicos en situación de vulnerabilidad con los clubes. Contame un poco más, porque por ahí se escucha mucho Fundación River, pero no se sabe quizá tanto qué es lo que hace, cómo se financia, así que justamente está bueno que lo expliques vos. Bueno, te cuento. Desde Fundación River buscamos alentar el desarrollo integral de chicos, chicas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y lo hacemos a través, promoviendo los valores que tiene el deporte, como contabas vos recién. Bien. Y por ejemplo, contame situaciones que se encuentran. Me decías, bueno, yo soy de Salta, me encuentro con que en cada rincón de Salta hay un club, lo mismo en todas las provincias, en todas las localidades. Como que el club está en todas partes y es el que está dispuesto a ayudar, ¿no? No River, sino clubes en general. Así es. Tal cual, como decís. Bueno, tenemos distintos tipos de programas. Hoy en día tenemos ocho programas funcionando. Dentro de esos programas hay programas de acompañamiento permanente con el que trabajamos directamente con los chicos y chicas y adolescentes. Por ejemplo, hay un programa de becas escolares que estamos en el Barrio 31. Después tenemos escuelitas deportivas, de fútbol mixto y recreativo y valores. Y eso en distintos puntos de Provincia de Buenos Aires y también en el interior del país. Y como te contaba también hace un rato, tenemos todo un área de trabajo en el que buscamos alentar el trabajo que hacen los clubes de barrio. Tal cual creo que decís, en cada rincón de donde vamos de Argentina nos encontramos que hay un club de barrio, una institución que trabaja con el deporte y que cumple un rol fundamental en la integración social de esa comunidad. No, perdón. Ahí está. Y recién acaba de terminarme. Decías un concurso. Contame cuántos clubes participaron. Clubes que piden plata para ciertas situaciones que tienen que resolver. Bueno, acabamos de cerrar la tercera edición de Premio Fundación River y en esta es una convocatoria a la cual invitamos a todos estos clubes e instituciones que usan el deporte como herramienta de integración social a presentar un proyecto, que nos cuenten por qué es tan importante ese proyecto para su comunidad y participan por un fondo para poder llevar a cabo ese proyecto. Bien. Ahí está. Tengo el retorno con otro Skype, si me lo pueden sacar. Gracias. Ahí estamos, Dani. En un ratito vamos a seguir recorriendo la muestra con una de las artistas y vamos a tratar de explicar alguna de las obras y a recorrer la muestra en general, si les parece. Me parece perfecto, Willy. Está buenísimo realmente de conocer un poquito más de la Fundación River y un poquito más sobre esta muestra solidaria. Gracias, Willy. 15.45 en toda la República Argentina. Las cosas que pasan en los cortes acá, señoras y señores, si yo les mostrara, si ustedes vieran que somos un grupo de amigos, un grupo de gente que se quiere, pero a veces hay amores que matan, ¿eh? Atención. Bueno, muy bien. Vamos a ir al móvil, señoras y señores prometidos. Deuda. Ahí está Willy Quiroza. Estuvimos hablando un poquito de la Fundación y ahora vamos a seguir profundizando ahí en nuestro querido River Play. Ahí está Willy. ¡Hola, Willy! Exacto. Profundicemos entonces. Pero para profundizar, estamos con Carmela Blanco. Es una de las artistas que está exponiendo sus obras acá en el Museo del Club Atlético River Play. ¿Cómo estás, Carmela? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo va? Hola, Carmela. Hola a toda la audiencia. Un placer realmente tenerte nuevamente con nosotros. Bueno, contanos realmente. Ahí vas a charlar ahí con Willy, pero es muy lindo realmente lo que están haciendo y es una movida solidaria hermosa. Hermosa. La hacemos, esta es la tercera vez que hacemos, es la tercera edición. Con mucho éxito, se vendió un montón y estamos re contentos de poder ayudar a la Fundación. Así que... Bien. No, quería ir primero, Carmela, con una de tus obras, que es el saco, el famoso saco de Gallardo. Ustedes sabrán que Gallardo dirige sus partidos muchas veces con saco y esto se hizo viral. Y bueno, la verdad que el saco de Gallardo es famoso. Imagino que, nada, es una obra linda que te gustó hacer y que estás exponiendo hoy acá. Sí, me encantó. Se llama El Grande Té. Es una obra hecha toda con chapa. Tiene en el interior, entre la madera y la chapa, tiene tres luces, que ahora, como hay mucha luz, no se ve bien, pero es una roja y dos blancas. Bien. Emulando los colores de River. Emulando los colores de River. Pero bueno, me encantó hacerla. Me gusta cómo salió el gesto, porque viste que hay como un gesto en él, muy particular. Se ve el gesto de... Al botón este que no se abrocha. Sí, cómo pone las manos en los bolsillos, es verdad, como poniendo las piernas para adelante. Le ha salido muy bien. Contame un poco de vos como artista. Sos de hacer obras en este tipo de material. Contame un poco de vos. Sí, en realidad trabajo todo lo que es madera y hierro. Y sobre todo busco de que sean cosas recicladas. O sea, material que ya fue una cosa y ahora lo convertimos en otra. Ese es el concepto. Y bueno, trabajo todo, por ejemplo, también acá atrás. Tenés una obra. Vamos, vamos con la cámara, vení. A ver. Vengan, vengan. Este se llama Tallado mi corazón. Es una pieza hecha en una sola pieza. Es de madera. Y está tallada en tres niveles. Se nota, claro. Se notan las distintas profundidades que tiene. Exacto. Sí, es un trabajo que llevó tiempo. La madera es muy dura. Es quebracho. Pero súper noble y, bueno, es eterno este corazón, este escudo. Ahí está. Vamos a otra de tus obras, Carmela, que está por allá, si no me equivoco. Vení. Vamos a caminar un poquito. Mientras tanto, tenemos otras muestras. Algunas son más fotografías. Otras son más... Ah, acá tenemos otra tuya. Estaba viendo un poquito en general. Digo, hay de todo expuesto, pero lo tuyo es bien característico porque se nota. Bueno, esto también está hecho en hierro. Es un homenaje a Enzo Pérez y a su... Se llama Multi Pérez. Y a su hazaña de haber estado en el arco en aquella vez y haciendo un papel tan digno. Así que, bueno, lo amamos por eso, Enzo. Vos sos hincha de River también. Muy, muy. Muy hincha de River. Y, bueno, ¿qué significa para vos haber llegado como artista al Museo del Monumental? Ah, lo máximo. De River, va. Lo máximo, lo máximo. Es más, esta idea de Arte más Fútbol es una idea que se me ocurrió a mí hace unos años. De generar la pasión del fútbol y sumarla con el arte y que las dos cosas se fusionen y se beneficien. Bien. Y acá también hay un montón de artistas. ¿Cómo se llevan entre ustedes? Digo, tienen... Bárbaro. Bárbaro. Yo he invitado gente, artistas, amigos, vengan, expongan, que sea bueno para todos. Y la verdad que resultó. Resultó porque se vendió mucho. La pasión hace que la gente también quiera participar y ayudar a la fundación. Así que, muy bien. Bueno, y además, por una causa justa, que parte, obviamente, de cada hora va para la Fundación River, ¿no? Obvio. Sí, 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 sí. Es para ayudar. Los objetivos de la Fundación siempre son muy buenos. Ayudar a los chicos, escuelas, incorporar el deporte, darle mucha cabida al deporte. Bien. Y estamos hasta el 5 de septiembre acá en el museo, ¿no, Carmela? Hasta el domingo se puede visitar acá en el museo. ¿Vas a venir vos? Si alguien quiere ver las obras con vos, ¿vas a venir cada tanto? Yo vengo, que me avisen y vengo. En arroba Carmela Blanco me mandan un mensajito. Ese es mi Instagram. Ahora, Carmela... Y ahí me avisan y yo vengo. Sí. Carmela, digo, hiciste un homenaje muy bien y muy merecido a Enzo Pérez. Pero hay otro Enzo que también me parece que merece un homenaje, ¿no? Yo se lo hago todos los días eso, Daniela, un homenaje. Aclaremos, aclaremos que estás en pareja con el gran Enzo Francescoli. Así es, así es. Hace muchos años que estamos juntos, felices. Pero es la novia, me decís, porque son novios, eternos novios, me dijiste. Eternos novios, sí. Ahí está. Ustedes lo viven así, como un eterno novia. Exacto. Bueno, qué bueno vivirlo así. Funciona, funciona, ¿eh? Bueno, ya que estás, me meto Dani y charlamos un poquito de esto, si no te molesta. Contame qué significa para vos ser la pareja de Enzo Francescoli, nada más y nada menos que conectada con River, al hincha de River, Enzo Francescoli. Y es como, la verdad, está entre los máximos ídolos de la historia. Obvio. Bueno, yo fui hincha de River y, bueno, después de pasar todo el fanatismo, me encontré con el hombre, con la persona, gran persona que es, que supera ampliamente todo lo que la gente imagina. Es realmente una gran, gran persona. Es como se lo ve así, ¿no? Humilde, tranquilo. Humilde, tranquilo, perfil bajo, bueno, solidario, siempre preocupado por los demás. Es realmente muy bueno. Seguí vos, Dani, si querés. No vale manguear remeras firmadas. No, no vale manguear. No, no, no. Ni videíto ni salud. No, 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 la novia de Enzo ya está, para mí es lo máximo. Arrancamos el móvil, Carmela, viendo una fotografía de aquel gol fabuloso de Enzo Francescoli en Mar del Plata. Yo soy de Tandil, siempre cuento esta anécdota. Le decía, papá, juega River con la selección de Polonia. Vamos, nuestra oportunidad era ver a River en Mar del Plata, porque éramos de Tandil, nos quedaba cerca. Y papá me dijo, no, ese partido no, Daniel, mejor vamos contra Boca. Que efectivamente después fuimos contra Boca, pero Enzo no jugó. Y yo me perdí. Y es el día de hoy que le sigo reclamando, ¿por qué no fuimos a verlo contra la selección de Polonia? Y ese maravilloso gol que quedó en la historia de todos los riverplatenses. Realmente algo extraordinario. Ahí tenés una imagen de un artista que pintó la chilena de Enzo. Sabés, Dani, que hablábamos en la previa con Carmela, que para tu generación, quizá para tus hijos, no tanto, aunque igual también, para tu generación, Enzo quizás es el ídolo máximo de la historia del club. Totalmente, totalmente. Bueno, esto es generacional, igual los chicos de las nuevas generaciones lo conocen, porque es parte de la historia de nuestro club. Pero es tal cual, como vos decís, tuve la suerte de verlo jugar, de verlo, ya estaba en Buenos Aires, yo cuando él todavía seguía vistiendo la camiseta a la casaca de River, y verlo hacer goles ahí en el Monumental, algo realmente extraordinario. Y que siga ligado, tiene que ver con esta mística que tiene este River aún hasta hoy, ¿no? Con Gallardo, con Francescoli, con esta dirigencia, realmente. Carmela, nosotros realmente agradecidos por tu obra. Voy mucho al club, mis hijos van a la escuela. Ahí estábamos viendo, perdón, Dani. ¿Cómo? No, perdón, te interrumpo porque estábamos viendo otra de las obras de Carmela, una de las últimas que está exponiendo acá. Esta es una de las últimas que hice, es una hecha en hierro, madera y cerámica. Impresionante, nos encantó. Así que, Carmela, hasta el 5 de septiembre podemos ver estas obras ahí en el Museo de River, ahí en la avenida Figueroa del Corta, realmente no se la pierdan, ¿eh? No se la pierdan. Mucha, mucha gente, muchos turistas también se acercan ahí. De 11 a 17 horas. Bien, bien. Bueno, Carmela, seguramente nos cruzaremos en algún momento. ¿Y yo, Dani? Sí, dígame. Yo, Dani, me gané una obra de Carmela y un autógrafo y una camiseta de lenzo. Me la voy a quedar toda yo solo. Impresionante. No, Carmela, ahora arreglamos los papeles. No, Carmela, te lo pido, por favor. Eso te pasa por no venir, Dani. Carmela, soy yo el conductor. No le hagas caso a Willy Quiroz, por favor. Pero lo lamento, viejo, lo lamento. Ahora termina el programa y voy para allá. Próxima nota, próxima nota. Próxima, próxima. Muchísimas gracias. Nos quedamos filmando los papeles. Gracias, Carmela, gracias. Muy bien, señoras y señores. Después de esta movida solidaria ahí en River Play, nos vamos a ver cómo está el tiempo.